Minetti. Tiene la palabra la señora senadora por el departamento Rosario de Lerma. Muchas gracias señor presidente. Señor presidente, señoras y señores senadores. El presente proyecto de ley venido en revisión tiene por objeto imponer a los dependientes de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado, poder legislativo, poder judicial y ministerio público y auditoría general de la provincia la realización de un curso de capacitación en técnicas de primeros auxilios. Conviene entonces tener presente a qué nos referimos cuando hablamos de primeros auxilios. Podemos brevemente comenzar diciendo que cualquier persona puede transformarse en una víctima en la vía pública, en trabajo, en tránsito o en el hogar. Existen una gran variedad de factores que atentan contra la salud y el bienestar individual y colectivo cuando el organismo se ve alterado por una causa interna, por ejemplo un paro cardíaco, o una causa externa, trauma o lesión que pueden comprometer su integridad física o incluso ocasionar su muerte. Uno de los factores externos que pueden atentar contra la salud son las lesiones por incidentes traumáticos no intencionales a los que generalmente se conoce como accidente. Esta denominación ampliamente difundida y enraizada en el lenguaje cotidiano resulta inadecuada debido a que tiene una connotación de suceso inesperado atribuido al azar, es decir, inevitable. Sin embargo, los mal llamados accidentes tienen una causa establecida, no son casuales o azarosos, ya que pueden implementarse medidas de prevención efectiva para evitarlos. Las lesiones por incidentes no intencionales generalmente demuestran la existencia de un sujeto susceptible, un medio ambiente agresivo y causas que lo provoca. Cuando se produce un incidente o una emergencia, el primer socorro es prestado por las personas que se encuentran ocasionalmente en el lugar, testigos, conocidos, familiares, compañeros de trabajo, que en general no poseen conocimientos específicos y carecen de entrenamiento para entender lesiones potencialmente letales, ejemplo, un paro cardíaco. Por esto, es de vital importancia que la comunidad se instruya en el socorro y atención inicial básica de las víctimas hasta la llegada de un equipo de salud y conozca las técnicas básicas de asistencia inicial y reanimación que ofrece la capacitación en primeros auxilios. Dicho esto, y volviéndome al proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara Baja, el mismo delega a la autoridad de aplicación, Ministerio de Salud o el que lo reemplace en su futuro, a que por vía reglamentaria determine el contenido, frecuencia y demás pormenores de las capacitaciones las que nos referimos. Finalmente, el artículo 5 de la ley en ciernes realiza la imputación presupuestaria de estilo. La autoridad práctica de la norma cuya sanción en definitiva la Comisión de Salud y Seguridad Social su factibilidad me lleva a solicitar a los señores senadores y señoras senadores el acompañamiento en el dictamen recaído. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.